Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor en el pasado Ven, 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 ven Vamos, 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 vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, 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 vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón, niño Tú eres mi vida, la fortuna, ven, ven, ven El destino te ha desaparecido Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo mostraré tu que tiene que estarexp Twin ¿En verdad? Que el bello. ¿En verdad? Viene ¿Qué es? ¡Viene! No sé, no sé, no sé. Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!